Queridos amigos de Facebook, hoy os traigo un vídeo que está pasando desapercibido en las redes sociales. Un vídeo donde nuevamente se vuelven a cachondear de la Semana Santa, gracias a su ingenio maravilloso, ¿vale? Atacando a la figura del Nazareno. Que sepan ustedes, los que no estáis entendidos la materia, ¿me importa una polla el Nazareno en la Semana Santa? Me parece muy bien usted. Pero póngase usted en la piel de estos señores, porque a lo mejor usted no sabe que la túnica sagrada de la que se ríen ustedes aquí en este vídeo, para los nazarenos y personas que la visten, es algo importantísimo en sus vidas, ¿vale? Este vídeo lo paga el Ayuntamiento de Sevilla, el ICAS, Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, para el Festival Europeo de Fine de Sevilla. Es decir, esto lo pagan con dinero público, que, digamos que, da su beneplácito el alcalde de Sevilla, el señor Juan Espada, o si no es el alcalde de Sevilla, el encargado de estar en el Ayuntamiento, en esta Delegación de Cultura. Es decir, con dinero público, señores, con dinero público, pagan esto que vamos a ver a continuación. Esto es una barbaridad. Nuevamente se ríen de nosotros. Juan Espada, y no hay derecho a esto, todavía te está esperando que pidas perdón, como alcalde de Sevilla, por el de Izquierda Unida, que, por cierto, todavía no me ha llegado la denuncia, cuando dijo que las imágenes eran muñecos. Bueno, pues ahora esto me parece mucho más grave incluso. Dinero público de sevillanos, que serán seguramente nazarenos, como el que vamos a ver en la imagen, con el que se financian cositas como esta. Vamos a verlo. Ya empieza el cachondeo. ¡Qué calor! Por cierto, lo que están viendo ustedes ahí es algo real. Es un operario, que los operarios no tienen culpa de nada, son los jefes los que dicen, pónganse ahí, de Lipasan, la empresa municipal de Sevilla que pagáis todos los sevillanos. O sea, se utilizan empresas municipales para el cachondeo este. ¡Ojo! Y ahora vienen los gordos de la noche. ¡Rígueme! ¡No se corte! ¡Rígueme! ¡Uf! ¡Sí, qué gusto! ¡Qué calor! ¡Qué sopoco! ¡Uf! Esta noche que no la soporto. ¡Qué gusto! ¡Pare! 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 ¡Supiriente! Se acaba la sesión de hidroterapia. Bueno, un poco fuerte para mi gusto, pero... Desde luego, fuerte y de mal gusto. El que hizo este anuncio, desde luego, tiene una cabeza privilegiada. Primero, para tocar los cojones. Y segundo, para... De verdad, ¿eh? Hacer esta auténtica mierda. Y es una opinión, ¿eh? Personal e intransferible. Esto que hemos visto, señores, que atenta contra una de las tradiciones más antiguas de Andalucía, ¿eh? Se paga y se financia con dinero público. Que en este caso, en Sevilla, vuelvo a repetir, gestiona el señor Juan Espada, que es el alcalde de Sevilla, elevado a los altares por Podemos e Izquierda Unida. Pues esto es lo que hay. Y ahora voy a decir una cosa, como pasó también con el tema de Izquierda Unida en los muñecos. ¿Para qué coño están los consejos directivos de las uniones de hermandades? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy presidente de un consejo de cualquier ciudad o pueblo de Andalucía o de España y llamo mañana a una reunión extraordinaria a todas mis hermandades con sus hermanos mayores. Señores, ¿qué hacemos con esto? Que una quere que vale 500 euros. Ya está bien de poner la otra mejilla. ¿Otra vez se cachondean con nosotros y se van de rosita? ¿Y ahora con dinero público? Hombre, por Dios. Vamos a ponernos las pilas. ¿Que tenga que venir un tío de Jerez a denunciar esto de Sevilla? Que no, señores. Que los que nos representan en los consejos directivos tienen que dar la cara de una vez, ¿eh? Que ya está bien. Que ya está bien. Ya está bien. Si los de arriba pasan de nosotros como de la mierda, que los que nos defienden de nuestro gremio se pongan las pilas ya, hombre. Que no hay derecho a esto. Adiós. Hasta mañana.